Aunque muchos no se den cuenta a través del sistema de pensiones, somos más de 10 millones los chilenos que somos inversionistas. Eso sí, muchas veces no se tiene la información oportuna para tomar buenas decisiones respecto a nuestra jubilación, tratando de satisfacer esa necesidad. Nació hace unos años felices y forrados. Y hoy estamos con uno de sus creadores, Gino Lorenzini. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Esto, la idea es ganarle, entre comillas, al sistema de pensiones, ¿o no? Ganarle a los multifondos. Más que ganar al multifondos, el gran objetivo en hacer el año 2008, cuando las personas perdieron casi un 40% de sus fondos de pensión al momento de jubilar. Entonces, yo tenía muchos familiares, amigos, que llegaron a un momento en que perdieron un 40% y no se podían jubilar. Ese gran drama, nosotros lo que, el primer foco que tiene nuestra fórmula es evitar las pérdidas. ¿Y cómo tú evitas las pérdidas? Anticipando los ciclos del mercado. Cuando tú vienes y anticipas oportunamente cuándo va a ocurrir un cambio de ciclo, tú te deberías mover completamente al fondo E para llevar tu riesgo a cero. El fondo E es renta fija. Y cuando los mercados vuelven al alza, regresar completamente al fondo A, con lo cual tú aprovechas el beta a tu favor y puede incrementar tu rentabilidad. O sea, básicamente, en este momento en que estamos en un mal, en un pésimo ciclo de la economía mundial y que, obviamente, el fondo A, que es el más riesgoso, el que más invierte en renta variable, está cayendo, yo ya debiera haber estado en el E. Nosotros el cambio lo hicimos el 29 de marzo. Es decir, el momento ideal fue el 29 de marzo. En solo dos meses nosotros hemos rentado un 2% en el fondo E. En cambio, el fondo A ha caído más de un 6%. Y la idea, entonces, es captar cuándo viene el ciclo, al revés, en el fondo, y en ese minuto cambiarse al A o al B o alguno más riesgoso para aprovechar estas ganancias. Exacto. Ahora, si es que se vio el caso que tú no te cambiaste oportunamente el 29 de marzo, cuando es un cambio al fondo E, sí conviene cambiarse tardíamente. ¿Por qué? Porque tú haces un stop loss, dejas de perder, pero sujeto a que tú te tienes que inscribir y saber exactamente cuándo regresar al fondo A, porque si no, ahí tú haces la pérdida. Que es el concepto clásico que uno tiene asumido finalmente. Claro. A ver, voy a poner mi caso personal en este minuto. Yo estoy en el fondo A y no me cambié durante esta crisis. Y mi lógica era en este minuto decir, continúo acá para ganar en algún minuto lo que hasta el momento he perdido, que este año solo he perdido cerca de un 6%. Exactamente. Ya. Entonces, lo que ustedes sugieren es en este momento sí cambiarse al E y cuando venga el ciclo positivo, captar... ...cambiarse oportunamente al fondo A para así que el beta te pegue a tu favor y lograr incrementar la rentabilidad de tu fondo. O sea, en el fondo ustedes lo que hacen es personalizar el trabajo que dieron hacer las AFP. Más que personalizar, nosotros desarrollamos una fórmula matemática, que no se basa en información subjetiva, sino es en la información del cierre a las bolsas. Hoy en día, todos los días recalculamos el modelo y el modelo nos indica exactamente cuándo cambian las tendencias. El 29 de marzo todos estaban felices porque el primer trimestre se había ganado, en las bolsas globales habían aumentado un 11% de su valor. Y estaban todos en euforia. El tema es que hay que tener mente fría y con números matemáticos darse cuenta de que están cambiando las tendencias y cuándo efectivamente. Cambian estas tendencias, nosotros damos estas sugerencias de forma masiva. Nosotros queremos llegar a un mercado objetivo de los 10 millones de trabajadores tilenos que están relacionados con el sistema de AFP. Y por eso nuestro modelo es de bajo costo, nosotros solo cobramos mil pesos mensuales e inclusive otorgamos un plan gratuito por tres meses. En el cual, si tú tienes dudas respecto a nuestros resultados, ningún problema. Incríbete y solo mira la sugerencia. Pero nosotros como estamos tan convencidos de los resultados que tiene nuestro modelo, finalmente tú te vas a convencer y vas a utilizar el modelo y te vas a ver muy beneficiada. En el fondo, el servicio que ustedes dan es que ustedes me dicen, en este momento, hora de cambiarse al, por ejemplo, al E. Entonces, ahí yo tengo que llamar a mi AFP en el fondo y hacer el cambio. Es mucho más sencillo. Inviertes solamente una vez 30 minutos y pides tu clave web y tu clave de seguridad. Con esas dos claves por internet, te demoras un minuto en hacer un cambio de fondo. Es algo relativamente sencillo y que no solo sirve para tu fondo de pensión. Sirve también para la cuenta 2 y para tu APB, que mantienes dentro de tu AFP. Entonces, con esta estrategia de cambio de fondo, tú pasas a una rentabilidad. Nuestro track record los últimos 10 meses, con plenas crisis el año pasado, en julio, es de más de un 15% por evitar en los momentos oportunos la crisis. Entonces, el efecto de la rentabilidad en el largo plazo es increíble. Nosotros tenemos un ejemplo, que si una persona que gana siempre el sueldo mínimo, viene y utiliza Felices y Forrados y parte hoy con 18 años, se podría jubilar a los 40 años con 130 millones de pesos. Y esto lo hago responsablemente, llevando al límite inferior de rentabilidad del sistema. Nuestra rentabilidad proyectaba en los ciclos de los años negativos un 15% y en los años positivos un 30%. ¿Desde cuándo existe Felices y Forrados? Hace un año exactamente. ¿Y cómo han sido los resultados? ¿Cuántos clientes ya han confiado en ustedes? Mira, yo prefiero calcular en línea el tema. Nosotros a la fecha llevamos 17.520 clientes y comenzó la página web. Nosotros partimos en una marcha blanca en LinkedIn y la página web partió oficialmente en enero de este año. El aviso de cambio al fondo A lo realizamos el 10 de enero oportunamente y la gente ganó el ciclo positivo más de un 6,5%. ¿Cómo es esta fórmula o cómo llegaron a esta fórmula matemática que ustedes dicen que todos los días la van reformulando según el ciclo y las tendencias del mercado? Mira, tiene distintos componentes. Primero hay un componente que no se ocupa generalmente en finanzas que es teoría de juego. Esa es la clave por la cual nosotros logramos anticipar que un ciclo efectivamente cambie de tendencia. Tú muy bien sabes que cuando vienen los cambios de tendencia uno puede ocupar la media móvil de 50 días o la de 20 días. Pero muchas veces hay un rebote y finalmente la tendencia no se externaliza hacia futuro. Con teoría de juego nosotros filtramos esto y sabemos exactamente cuándo cambia la tendencia. Es decir, nosotros no vamos a llegar en el punto óptimo. Puede ser un poco después. Pero garantizamos que cuando damos el aviso de cambio es que efectivamente es un 100% de probabilidad que la tendencia va a cambiar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para Felicidad y Forrado? Los desafíos para nosotros son llegar a los 100.000 clientes. Se han perdido solo en estos dos meses más de 3.200 millones de dólares. De los fondos de pensiones. De los fondos de pensiones. De los 180.000 que manejan. Hoy en día se manejan 140.000 millones de dólares en el país. Se perdieron en solo dos meses 3.200 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad ética, un compromiso social para disminuir esas pérdidas. Por eso es nuestra motivación a masificar este modelo lo más rápido posible para que las crisis internacionales no afecten el futuro de todos los chilenos. Muy bien, Gino. Muchas gracias por habernos contado este emprendimiento acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista, entonces, terminamos este viernes y la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN. Gracias por ver el video.